Como vos recién acabas de decir, ¿qué sentís? ¿Cómo es que usted no te corta la guicoma? No, digo que Martín Bossi va a hacer trabajar a la mamá en el próximo proyecto. Así es, apareció Doña Gela, firmó un contrato con Martín Bossi y atención, porque dentro de lo que fue la firma de ese contrato, Martín le empezó a preguntar sobre los romances de su mamá. Y la mamá salió a contestarle. No te puedo creer. A ver, a ver, dale, dale, dale. Pasión especial, y para todos los que no confiaron, para todos los que la envidian, a los odiadores seriales, ella les quiere mandar un mensaje. A ver. Nelida. Sí, a los cabezas de termo que me bardean por las redes, les digo, yo siempre arriba, nunca sótano. Cambió mucho, ella no es la misma, la actitud, distante, la vemos con un saco, y bueno, muchos amores, muchos romances, se habló mucho, ella está dispuesta a declarar sobre su vida personal, y vamos a un ping-pong rápido. Nelida, Marcelo Tinelli. Paso. Paso. ¿Estás teniendo algo con Marcelo? Paso. Paso. Eh, este tema, burlando. 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 Ok, fuerte. Adrián Suar, eh, separación escandalosa, división de bienes, aparentemente a Adrián le había otorgado solamente un departamentito en Santa Teresita, no anda la cocina, y queremos saber cómo está tu relación con Adrián. Adrián Suar. Eh, no puedo hablar, tengo gozal legal. Tienes gozal legal. Gozal legal. ¿De quién está en manos esto? No, 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 sí. Ah, un grupo de abogados trabaja con ella. Nico Vázquez, eh, se ha hablado mucho de la situación con Nico Vázquez. Nico, no me llamés más, separate, y después hablamos. Importante, porque te voy a bloquear. No. Es fuerte. Bueno, romances, escándalos, excesos, drogas, se la vinculó con Chano, se la vinculó con Ciro Pertuzzi, se la vinculó con Ale Sergi, se la vinculó con Gaston Sofriti, con Nico Chiatto, con Silvio Soldán, con Chicha Elmosni, se la vinculó con muchas chicas. Chicha Elmosni. Vamos a dar el nombre de la persona que ayer en el desayuno me dijo que ella estaba enamorada. Fue fuerte. Mamá, ¿puedes compensarlo? Dale, mamá. No, no. ¿Por qué no? No, no. ¿Pero y por qué? Porque esa es mi vida picada. ¿Qué picada? ¿Qué son, Nicolás Cabré? Dale, va, habla, contá. Vos debés a la gente. Está enamorada, me lo dijo, lo dijo ayer en el desayuno. ¿De quién? ¿De quién, mamá? Sergio Berni. ¿Eh? Sergio Berni. Sergio Berni. Sergio Berni es... Sergio Berni. Para, una cosita le quiero aclarar a la gente. No es político el tema, ¿eh? No queremos dividir. Esto de corazón. Está enamorada de Sergio Berni. El tema empezó con Rambo. Yo siempre estuve enamorada de Rambo. Y de Kevin Cosme. Porque es el guardaespaldas que toda mujer quisiéramos tener. Entonces, este... Bueno, sí, estoy enamorada. Sí, mamá, pero me parece que te van a pasar a buscar en la moto. Te va a hacer un Willy y vas a ir volando como la hormiga atómica. Bueno, me moriré. Me moriré como Lennon. ¿Jóven? Sí, joven. Como Elvis Presley, como Lady Gaga. Lady Gaga. No, pero Lady Gaga, yo te aclaro, Lady Gaga no murió. Pasa siendo Leo. A la que me dio Lady, te equivocaste, Lady. Te pido que pidas perdón a la familia de Gaga. A los Gaga porque vos, ¿quién sos? Tirás bomba. ¿Quién sos? ¿Lui Ventura? No, 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 no me re... No, no, usted es famosa, ¿eh? No, no, no. Pídale perdón a la familia de Gaga. Por favor, disculpen a todos los Gaga, mamá. Bueno, sí, a Don Gaga y a la señora de Gaga. Pido mil disculpas. Sí. Me equivoqué. Me equivoqué. Pero bueno, a la verdad. Sí, forma parte del espectáculo de... Qué bueno. Sí, a ver, lo que conocen a la señora y se forma parte de la vida de Martín Bossi. Claro. Y es un personaje, al igual que la mamá de Pablo Granado, es otra, digamos, ¿no? Que a través de los regues ha tenido también mucha participación. Así que bueno, habrá que esperar que aparezca la mamá, digamos, de Martín Bossi en su próximo espectáculo. Está bueno. Sí, para cerrar, Pablito, otro bolonqui con Esmeralda Mitre. ¿Dónde va? Hay bolonqui. Hay bolonqui con Esmeralda Mitre.